Miren, mientras que en años anteriores, los principales árboles de Navidad que se consumían aquí en el Estado de México provenían de otros países como Estados Unidos y Canadá, actualmente el 60% de los que decoran los hogares mexiquenses en diciembre son nacionales, esto así lo destacó e informó la Secretaría del Campo Mexiquense ante el crecimiento y la demanda de árboles naturales de Navidad a nivel nacional, la dependencia destacó que a través de la Protectora de Bosques Estatal, la ProBosque, se ha impulsado el programa de apoyo y asesoramiento para ejidatarios a fin de que la producción de árboles navideños se posicione como una actividad económica, se les da capacitación a los propietarios de terrenos forestales y un apoyo económico de 5 mil pesos anuales para la producción de una hectárea, con lo que se espera que paulatinamente la producción y el mercado en el Estado evidentemente aumente. Y bueno, se les da seguimiento a los productores para que en 5 o 6 años aproximadamente, que es el tiempo que tarda en crecer un árbol, pues ya puede estarse generando esta actividad económica. Por ahora, algunos de los municipios beneficiados con este programa son Amecameca, Texloco, Aratlaco y Ocuilan, pero se prevé que este llegue paulatinamente a otras zonas de la entidad con áreas forestales.